Europa entra en la tercera ola. Bueno, está ocurriendo que está entrando el frío. Llega el frío, cerramos las ventanas, nos metemos en casa, en interiores, donde más se transmite el virus. Empezamos a hacer muchas menos actividades al aire libre. Y lo que pasa en Europa termina pasando en España. Empezarán antes en las comunidades autónomas más frías que en las más cálidas. Una situación para la que de momento no estamos preparados. Seguimos luchando contra la segunda oleada. Ninguna comunidad autónoma, ningún territorio, ahora mismo está en esos 50, 60 o menos casos por 100.000 habitantes. Sobre todo para garantizar que tenemos un margen de reacción suficiente. Tenemos que haber acabado la segunda oleada más claramente antes de enfrentarnos a la más dura, que es esta de otoño-invierno. A la distancia, la mascarilla, a reducir al máximo la vida social, hay que sumar hacerlo todo al aire libre. Y si no, ventilar. Aunque trabajemos o estudiemos con el abrigo puesto. En las universidades, por ejemplo, a lo mejor cada media hora que se ventilen. Solo así podremos evitar que la tercera ola aquí nos golpee como las anteriores. No. Solo así podremos evitar que la tercera ola aquí nos golpee como las anteriores. Sí. Solo así podremos evitar que la tercera ola aquí nos golpee como las anteriores.